Un vocalista del Regional Mexicano habla sobre su lucha contra el cáncer. Además, ¿Gualo sacaba comida de la basura para poderse alimentar? Entérate de este más aquí en El Rapidín Mañanero. Las mejores noticias del mundo, grupero, están en El Rapidín Mañanero de la Mejor. Si no tienes plan para las vacaciones de Semana Santa, podrás asistir al rancho de los Tres Potrillos. Y es que Vicente Fernández dijo que 19, 20 y 21 de abril su rancho va a estar abierto y que va a haber un espectáculo. Y que van a estar cantando con mariachi. Así es que no pierdas la oportunidad de tener tus pases y asistir a este evento que seguramente será único. Si el mundo nos quiere lejanos, tú y yo nos amamos, bien lo sabe Dios. El líder y vocalista de Los Huracanes del Norte, Herácleo García, habló sobre su lucha contra el cáncer. Y mediante un video en sus redes sociales, anunció que le detectaron un tumor canceroso que lo tendrá alejado de los escenarios por varios tiempos. Sin embargo, el vocalista dijo que tiene toda la actitud para recuperarse pronto y ganarle la batalla a esta enfermedad. El equipo de La Mejor le manda las mejores de las vibras y esperamos verlo pronto. En una entrevista a los medios de comunicación, Chocomil, el vocalista de Los Sebastianes, recordó que Gualó, el vocalista de la banda MS, y él sacaban comida de la basura para poder alimentarse. Y Gualó recalcó que esto era cierto, que incluso cuando iban a cantar a los restaurantes, terminando su jornada laboral, iban a buscar comida a la basura y que incluso comían de las sobras de lo que la gente deja terminando de comer. El cantante asegura que no le da pena, pues seguramente muchos artistas pasaron por esto en sus inicios de carrera. Con esto queda demostrado que Gualó y Chocomil no tienen pena de su pasado y por eso son tan exitosos hasta el día de hoy. Recuerda que hoy por la tarde vamos a decir quiénes son los ganadores de los boletos para asistir al evento de la banda MS en Acapulco. Además, mañana tendremos la lista de las 10 mejores canciones en el tope, no te lo pierdas. Yo soy Viviana y nos vemos en el próximo Rapidín Mañanero.